¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chefs de Nurzán de Decorando Pasteles y en este video voy a hacer algo que me estuvieron pidiendo mucho, mucho, mucho que era de que decían, bueno, yo ya hice la pastita de la rosca de reyes pero me sobraba y no sé qué hacer pues con un ingrediente extra van a ver que está súper sencillo de trabajar van a ver ahorita cómo dar de color, cómo hacer de rendimiento y les aseguro que para un negocio perfecto en este día del 14 de febrero les va a quedar súper bien, así que igual van a verlos paso a paso y van a ver la receta y van a ver que es súper económica así que si quieren hacer un negocio, este va a estar perfecto que aparte del día de amor y la amistad, ustedes pueden sacar provecho de esto no nada más es mercadotecnia, también hay que sacar negocio así que vamos a ver cómo hacemos estas galletitas que están deliciosas ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Wilton de color pink o rosa, así que agrego nada más un poco de colorante y lo mezclo como si fuera plastilina o fondant y ahora sí ya para empezar a extender y dar la forma de nuestras galletitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya se vieron, acaban de ser las galletas, están todavía calientitas, pero en este punto les voy a decir, yo las horneé por 12 minutos a 180 grados y les voy a pasar un tip para que no se hagan como bolitas. Y antes de que estén así tan tibiecitas, con un papel cílico no hay una planchita, voy a presionar ligerito, porque no podemos deshacer la galleta porque es una galleta que es muy suavecita, así que nada más ligeramente la vamos a presionar, a presionar con ayuda de nuestra plancha para fondant y con eso van a quedar completamente planas nuestras galletas. Y las dejamos enfriar y ya están listas para decorar. Así que ahí están nuestras galletas deliciosas, vamos a dejarlas enfriar y ahorita nos vamos a probar. Chicos, pues ya terminamos estas hermosas galletitas, ya voy a ver en donde poner, razón de acomodarlas, pero espero que les haya gustado mucho la receta y si fue así recuerden darle un like, suscríbanse que es completamente gratis, subimos videos cada semana y también seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram, en Facebook y también usar el hashtag Saludos Azucarados donde pues estamos ahí al pendiente de lo que suben y lo que hacen, de verdad que muchísimas gracias por todos sus mensajes que siempre nos mandan, súper agradecidos. Y pues bueno, llegó el momento ahora sí de probar estas deliciosas galletas que voy a probar unas que no están decoradas porque estas ahorita van a ver en qué las vamos a usar, así que pues vamos a probarlas. Mmm, es que son súper ricas, súper fáciles de hacer y además súper económicas, entonces si quieren hacer negocio de esto, recuerden por ahí hacer la receta y les aseguro que van a vender muchas, muchas, muchas. Así que bueno chicos, me despido, soy la Cheta Daniel Sam de Decorando Pasteles y a todos les mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video.